Hola, acá estamos en AIBICS, haciendo unos ejercicios de coordinación, visión periférica y anticipación. Pues llegamos de la competencia de una concentración allá en Europa, cogimos medalla de oro nacional juvenil, segundo lugar nacional mayores, y pues a seguir dándole con estos ejercicios ya que me ayudan harto a la anticipación de la espada del oponente y la velocidad de reacción.